Salsa de verdad Salsa de verdad Y nadie sabe quién disparó Tan jovencito le dieron piso No había cumplido ni veintidós Y en una esquina con sus amigos Llegó la muerte y se lo llevó Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Era un viernes la noche aquella Y en un segundo cayó el terror Cuando el sicario en motocicleta Abrió cante la comprensición Cuatro disparos a la cabeza Si era bandido no lo sé yo Yo solo sé que hubo balacera Y que la esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Y todo el mundo salió corriendo Excepto uno que no corrió Porque en el piso ese muchacho Quedó muñeco Y nadie sabe quién disparó Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó No, 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 no me pregunten Yo no sé nada Yo no vi nada y así es mejor Y en esa hora yo me encontraba Viendo novela en televisión Óyelo Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Algunos dicen que era bandido Pero algunos dicen que no lo despacharon De cuatro tíos Si era bandido no lo sé yo Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó La esquina se calentó La esquina se calentó Habla Julio Cortés Y ya de noche no sale nadie De esquina se calentó No se oyen a la pobreza calle De esquina se calentó Solo el silbato del vigilante De esquina se calentó Y ya limpiaron la marcha de sangre De esquina se calentó Y sienten miedo los habitantes De esquina se calentó Cuando se oye una moto grande De esquina se calentó Y es que estas cosas son lamentables De esquina se calentó Ay yo quisiera que nunca pasen De esquina se calentó Paco, huye, que te andan buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!